Seguimos con nuestro viaje a través del mundo. Hola, soy Raúl Evolución y este vídeo va dedicado especialmente a mi compañero Álvaro el Caifa, que está recuperándose y pronto seguiremos en la radio del Sol FM dándole movimiento. Eso va para ti, Caifa. Te voy a dar una pista para ver si sabes dónde estoy en este viaje que estamos haciendo a través del mundo. Mira, como podrás ver, hay un campanario aquí en mi pueblo, que te vamos a decir, mira, bien soleado en este momento, hay un campanario muy famoso aquí. Te voy a dar más pistas. El nombre de la calle donde me encuentro se llama Jerusalénska. De hecho, mira, ahí lo podrás observar, cómo se llama la calle. Ahí verás cómo viene el nombre de la calle Jerusalénska y simplemente... Queremos saber, Álvaro, a ver si sabes en qué ciudad estamos hoy. Una ciudad creada en una pista. De Europa. Un saludo. Raúl Evolución. Sol FM Córdoba. 94.4 Hola, soy Raúl Evolución y hoy estamos en nuestra visita por el mundo. Estamos en Praga, la capital de la República Checa. Concretamente en la plaza de Venceslao, que es ese artista que tenemos ahí, que concretamente en esta plaza comenzó la caída del comunismo. Detrás de la figura de Venceslao, con las Venceslao, el Museo Nacional de Praga. Praga es hoy en día la quinta ciudad más visitada del centro de Europa. Seguiremos viendo más cosas y esta noche prometemos que vamos a ir a los lugares de entretenimiento y de movida nocturna. Un saludo desde Praga, de República Checa. Raúl Evolución. Cierra tus ojos. Cierra los ojos. Dejar que este sonido envuelva nuestro sentido. Sol FM Córdoba. 94.4 Hola, soy Raúl Evolución y estamos ya en la zona céntrica donde vamos a estar esta noche preparando lo que es la fiesta. Nuestra fiesta aquí en Praga, en la capital de la República Checa. Aquí puedes ver un paisaje. Estamos al lado del río. Y vente por aquí, vente por aquí, porque aquí tenemos una de las grandes discotecas, una de las mayores discotecas del centro de Europa, Karl Lovitz Laphne. Y esta noche estaremos ahí entrevistando a toda la gente de fiesta para ver un poco cómo se cuece el ambiente de la noche aquí en Praga, en una de las capitales de Europa, como es República Checa. Esta noche te esperamos. Un saludo, a un evolución. Nuestra fiesta aquí. Gracias.